Me olvidé de mí Y hasta la fecha no he recuperado mi seguridad El cuadro que presento es de alguien que no sabe un vida Ni con terapia al amor de mi vida me van a morrar Se necesita más que eso para poderte superar Es difícil mi caso Poner la cara de optimista cuando ando bien aguitado El disfraz de valiente que me pongo me queda ajustado Que le echo que cierres el ciclo y me dejes en tu pasado Fue difícil mi caso Soy el único en mi especie que está muerto y sigue respirando Otro intento fallido porque no más no vio para cuando Sacarte de mi vida no es tan fácil, ya me estoy tardando A como veo el panorama hay dolido para rato Es difícil mi caso Poner la cara de optimista cuando ando bien aguitado El disfraz de valiente que me pongo me queda ajustado Que le echo que cierres el ciclo y me dejes en tu pasado Bien difícil mi caso Soy el único en mi especie que está muerto y sigue respirando Otro intento fallido porque no más no vio para cuando Sacarte de mi vida no es tan fácil, ya me estoy tardando A como veo el panorama hay dolido para rato Sacarte de mi vida no es tan fácil, ya me estoy tardando La marea no es tan fácil, ya me estoy tardando Gracias por ver el video